¡Hey, Hendriss! ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Bienvenido, bienvenido! De nuevo a Miami ¿Saben de qué vamos a hacer el video hoy día de hoy o no? Ni idea, no se ha contado nada A ver chicos, en el video de hoy vamos a comprar cosas con el sueldo mínimo de Miami que recientemente se que ha cambiado Y otra cosa, Andy, ¿tienes imágenes bonitas con sol de Miami? No te preocupes Hendriss, te tengo todo cubierto, tenemos un huevo de imágenes A ver chicos, pues ustedes saben que este país es diferente a todos los países que yo he visitado o alguna vez he vivido Porque acá el sueldo mínimo se calcula de acuerdo a estado A ver chicos, a ver, ¿cómo se calcula el sueldo mínimo? Ni idea, pero lo que dijiste es verdad, cada estado tiene un sueldo mínimo diferente a pesar de que somos un mismo país Por supuesto, es de acuerdo a tu estado de ánimo Carlos, conocido en el canal ya El sueldo mínimo, ¿cómo se puede calcular? o ¿cómo lo calculan en general? Lo que pasa es que con el sueldo mínimo hay una historia detrás ¿Por qué existe el sueldo mínimo? Si tú estás especializado, tienes una gran formación En el mercado donde se contratan a los trabajadores siempre habrá alguien que te quiera contratar Tú podrías negociar posiblemente un salario mayor Pero el problema no es ese, el problema es qué pasa con los trabajadores que no tienen esa capacitación Que no tienen esa formación, que no tienen esa educación Y qué ocurre en un mercado donde los empleos no se producen en gran cantidad Lo más probable es que ganen menos, que se les pague poco En esa coyuntura y en esas circunstancias se crea el sueldo mínimo Es decir, un sueldo que le permita al trabajador cubrir las necesidades básicas Porque si se le pagara el mínimo de mínimos de mínimos Ese caso pasaría a mano del Estado Entonces el Estado como respuesta para que eso no suceda Establece un piso para el pago de los trabajadores Sin embargo, eso con el tiempo se fue deformando Porque cuando me preguntan cómo se determina un sueldo mínimo En muchos países se determina de una manera política Es decir, el presidente cae en las encuestas Las máximas autoridades caen en las encuestas Y se termina aumentando el sueldo mínimo Es más, aquí en la Florida, aquí en Miami En noviembre del año 20 La población votó que el salario mínimo hasta el año 2026 Llegue a 15 dólares la hora Entonces, de aquí hasta entonces Tendrá que incrementarse hasta llegar Por una decisión técnica, por una decisión de la población Porque se le hizo la consulta y la población decidió que así se haga Y eso supone que los empleadores van a tener que adecuarse En otros casos aplican inflación y productividad Y en otros casos es decir Oye, caí en las encuestas, te pago más Pero ahí hay riesgos para quien pague Porque tú caíste en las encuestas Tú me dices que paga más, pero yo no vendo más Entonces, ¿de dónde peca esta mía? Hay mucha discusión detrás, siempre alrededor del sueldo mínimo, ¿no? Por ejemplo, chicos Este vuelo me costó 50 dólares ida y vuelta Nueva York, Miami Miami, Nueva York Muy barato, extremadamente barato Ya, ya, pero cuéntales ¿Por qué te ha salido tan barato? Ya te va a coger Literalmente Spirit solamente te deja una mochilita Y nada más Así que tienes que ponerte toda la ropa encima Cuando estás en Nueva York Todo bien porque hace frío, pero aquí Lo mejor que pueden hacer es comprarse las cosas en el mismo lugar Aquí como en Walmart Porque está todo muy barato Más barato que 50 dólares Seguro puedes encontrar ropa Y otras cosas que no pudiste comprar porque no te dejan llevarlo en el vuelo Es tan barato este vuelo que te conviene Comprarlo en asiento tu maleta Pagar la misma maleta A ver, chicos Lo que está pasando en Florida ahorita está muy interesante Por ejemplo, en enero del 2021 Estaba 8.65 la hora que es bajito Para una ciudad que es bastante caro Ahora, en septiembre, el 30 de septiembre ha cambiado a 10 dólares la hora Y progresivamente cada 30 de septiembre va a subir un dólar al año Que es muchísimo porque normalmente subían centavos Así que esto lo quiero aclarar porque en el video medio que la pifiamos Y dijimos que la hora mínimo estaba en 15 Cuando va a estar en 15 todavía en 4 años Buena noticia para todo el mundo Bien 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 Les arreglo el pelo Ah, me arreglé La cámara me arregló Donde estamos? Bueno, estamos en Aventura Estamos más o menos en una zona que estaba a 30 minutos al norte del centro de Miami y estamos en la estancia argentina para que no digan que solamente comemos comida peruana si nos gustan también las empañadas argentinas, cortada al cuchillo esta, esta, cortada al cuchillo este es el desayuno para ustedes más o menos, de dos de sábado de sábado, siempre tomo estas desayunas hoy día es un día especial hoy es un día especial claro, tenemos invitados tenemos invitados si no es cualquier cosa, un café con leche ahí en tu casa y chao a ver, chicos, pues sacamos la cuenta un sanguchito, un sanguchito, una empanada, una empanada, una bebida, un café el más grande de todos, ella dijo eso yo dos empanadas, un sanguchito y café helado todo ha salido 30 dólares así que es 10 dólares cada uno o sea, 40 minutos de tu vida te ha costado un desayuno no es caro si lo comparas con otras ciudades como Nueva York, no es tan caro pero ya si vives acá, no te puedes dar el lujo de tomar todos los días de repente un desayuno de 10 dólares te vas a tirar un poquito más abajo, por lo menos 6 claro, porque 30 dólares, con 30 dólares puedes comprarte algo en el supermercado, ¿no? bastante cosita buen almuerzo, por lo menos ahí era, ¿no? para tocar ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? vamos a sacar la tienda Mi Sierra, 40 años aquí trayendo todos los productos probantes a ver, si eres peruviano, pues haces tu mercado ¿usted? mercado, a ver, su mercado, ¿qué comprarían de aquí? todo no, pero hay cosas que son básicas agí amarillo de todas maneras agí panca el agí panca este o sea, te cuesta 3.29 exacto y así es una pastita de 3.29 y eso se alcanza para un mes, más sí, un mes más, por lo menos o sea, es económico igual la bolsita de agí amarillo soda, como te estaba diciendo, hinca cola mínimo dos de esos six packs a la semana ¿y un six pack cuánto te cuesta? ¿cuánto está el six pack? 3.99 3.99 4 dólares está bien ahora, aquí por ejemplo, nosotros compramos siempre maíz, pero estilo peruano con choclo peruano siempre tenemos de esto porque nos encanta mezclarlo con el arrocito 3.99 también entonces, una libre de choclo una gaseosa y más la pastita ya más o menos tienen una hora de trabajo exactamente una horita de trabajo pero te dura algunos productos más tiempo claro, no es que te las vas a consumir es uno de los que haces un mercado cada semana no es un mercado mensual no, sí, normalmente tratamos de hacer un mercado casi quincenal pero estos tipos de productos sí se alargan digamos el tiempo, los compramos cada mes, cada 20 días la próxima porque no los usas todo el tiempo todavía no comes ni siquiera en la casa lo que comes en la calle exacto y ese es otro presupuesto exacto y ese es otro punto que vamos a tocar muchachos, estamos en Aldi Walmart no, porque estaba hablando que me dijeron que pues hay un debate de que cuál es más barato pero Walmart es más surtido sí, Walmart tiene muchas mejores cosas que Aldi Aldi es más barato, sí es verdad pero es más limitado tiene productos de la marca Aldi no de la marca Aldi pero son productos que ellos solamente manejan no otras tiendas claro, Walmart tiene digamos una amplia gama de marcas todas las marcas que vas a encontrar aquí más la marca Walmart pancito básico en tu dieta a nosotros por ejemplo compramos este pan este pan integral ¿cuánto les cuesta? mira, por ejemplo este pan cuesta 2.98 sin embargo si ustedes quieren buscar uno de estos en un supermercado como Publix que es un rango más arriba le cuesta fácil 4 dólares nosotros aprendimos a poner el pan en la refrigeradora acá, ¿no? claro, acá es un poco cultural sí, sí, sí acá en Perú es fresco del 10 fresco al día siguiente era budín chécala esta es la marca de Walmart claro, Great Value Great Value y este molde de pan cuesta 88 centavos oh my life miren, 88 88 centavos claro si hacía ahorros en Walmart es para ahorros ¿este cuánto está? este cuesta 10 dólares el paquete de 9 de 20 libras bueno, este está más barato que en Nueva York I'm sorry pues este, 78 centavos cada paquete 78 centavos cualquiera cualquier tipo cualquier tipo menos de un dólar esa vaina es hacia Walmart sí y ¿cómo ganan? ¿cómo se compra en Miami normalmente? ¿compran por tu cada dos semanas? cada mes lo mejor es comprar cada dos semanas porque los precios también cambian o sea, si tú compras para un mes por ahí están los precios elevados de la leche o de la pasta o del arroz y de aquí a 15 días bajó entonces es mejor ir viendo porque pueden variar muchísimo ¿y con grasa o sin grasa? cualquiera 2% compramos nosotros pero no marca Walmart porque es mucha leche claro, y se pudre, ¿no? claro, esto sí tiene una vida muy cortita o sea, esto dura 10 días ¿cuánto cuesta el balón de...? 3,18 el balón de la de 2% no, este es balón y este es medio balón este es medio balón medio balón está 1,91 ¿verdad? eso es lo que comemos nosotros medio balón ¿masajeados o sin masajear? aquí, masajeados, 4,98 eso es caro eso es más caro y mira la comparación con el igual 12 1,40 oh, 1,40, sí porque este es 12 y 18 son 2,07 no, pero mira este cuesta 4,98 4,98 5 dólares ahora miren la caja de 60 huevos te cuesta 7,91 pollo oh, ese está barato ¿este? 5 dólares tienes... tienes más de un kilo acá tienes 4 libras de carne tienes 6 pechugas 6 pechugas 9, 6 no 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pechugas chicos, miren acá sí es barato el vino ¿verdad? Walmart no sé cómo hace pero no el casillero está 8, 7,98 y este está 8,73 con mitad de hora ya te compras un vino rico porque no son digamos dentro de promedios no son tan malos son buenos ¿qué manganas? de manzanas manganos de manzanas orgánicas 7 dólares mitad de una hora de trabajo ¿qué estás? que son buenas para pay para pay para pay para pagar manzanas claro para hacer así costilita también tiene 2 dólares claro, miren chicos 1,18 la de litro o sea con 2 minutos de trabajo ya tienes esto de acá ya miren entonces con una hora y media de trabajo más o menos acá 6 por 10 acá menos de una hora acá tienes ¿cuántos? 18 bueno el cuento se emborracha ya por una hora y media o sea más o menos con un día de trabajo te podrías comprar bastantes cosas en el samsung la philips es una marca más barata pero es una marca de super mega calidad pero 802 dólares mira 35 pulgadas 4K y esta está más barata con un mes de trabajo sin comprarte nada 628 dólares esta tele vicio y esto es lo que te decíamos de las marcas digamos alternativas a la samsung a la sony es muy buena tele nosotros compramos una televisión vicio hace 15 años todavía funciona en hd súper buena siguen viciados siguen viciados chau 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 oye henry dejado acá su cámara mire 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 lo que está haciendo oye chau ¿qué está haciendo? oye no sino que por la lluvia estoy viendo mis inversiones mis activos mis ingresos pasivos ¿y qué son oye? no no te dije que soy un empresario Ya pues, soy un empresario, estoy invirtiendo en internet, creo que ya les había contado a ustedes Y si no les he contado, pues les voy a mostrar que estoy haciendo en estos momentos Me he vuelto un empresario En el proyecto que les quería contar es que estoy invirtiendo en criptomoneda online Y estoy usando esta aplicación que se llama Binomo, que se los quiero recomendar Que la estoy usando para generar ingresos adicionales Y lo mejor de todo es que es muy fácil de usar Por ejemplo, yo estoy ahorita viendo todo el tema de lo que es Bitcoin Y tienes que predecir el tema de tendencias, si va al alza o al baja Por ejemplo, ahorita Bitcoin, estoy viendo que está yendo al alza Entonces voy a invertir 100 dólares por un tiempo determinado al alza Y cuando se acabe ese tiempo y si la moneda se mantiene al alza Yo voy a ganar un 30% de eso Ahí está, ya ven, ganamos 30 dólares con Bitcoin Yo sé que al principio no va a ser tan fácil el tema de las predicciones a la hora de invertir Por eso Binomo se está dando una cuenta demo con 1000 dólares Para que básicamente inviertas sin riesgo alguno Así que ahí puedes ver el tema de estrategias, alzas y bajas Cuáles son las monedas y cuáles son los stocks que están ahorita en conveniencia Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer de cualquier lado O en computadora o desde tu teléfono Solamente necesitas una conexión a internet Si quieren comenzar en este mundo de tener ingresos extras Voy a dejar el link en la descripción para que se puedan registrar Y recuerden que Binomo está dando 1000 dólares en su cuenta demo Para que puedan practicar sin riesgo alguno Y si quieren saber mucho más sobre Binomo Noticias Actualizaciones sobre la marca Pueden seguirlo en sus redes sociales Ya que ahí ponen información diaria sobre la plataforma Chicos, comenzamos a seguir con el tema De cuánto podemos comprar con una hora de trabajo en Miami Chicos, ustedes hagan a ver el cálculo Con el sueldo mínimo de su país Cuánto tendrían o cuántas horas, años, meses Tendrían que trabajar para comprarse ese carro de ahí A ver, ¿este Porsche cuánto está? Mire, es muy sencillo Así como ustedes pueden ver El precio, una ganga Baratito, casero, casera 130 mil dólares con 700 dólares Sácame la calculadora A 15 dólares la hora ¿Cuántos años tienes que trabajar? Toda tu vida 8.713 horas No, aproximadamente unos 726 meses ¿Cómo entra un hombre en esta pierna? ¿En serio? ¿Qué talla tiene que ser tan flaquito? 30 dólares ¿Andrés tú fáciles entras en este? Bueno, dos horas de trabajo Acá te dan un pantaloncito ¿Qué sienta, Andy? Yo creo que hasta le queda grande, Andy Sí, todo me queda grande Pero de temporada Esto La calidad del 1 al 10 ¿Qué dirías que es de H&M? En calidad, no en modelo 5 ¿Es regular hoy? Pero tienes que venir recién llegado Y trabajar y buscarte un jean, un pantalón, un polo para trabajar H&M está bueno Estos son los típicos pantalones que uno compra para trabajar, por ejemplo, de mesero 20 dólares Jean negro, súper cómodo Camisita blanca, listo Miren chicos, acá un polo que te cuesta 7 dólares Es barato, ese polo también te dura, pues una lavada Dos lavadas y chau Y media lavada ¿Sí? Te la pusiste y te cago ya Pero tienes la opción al menos Es que esos polos son buenísimos, te compras 3, 4 y tienes para trabajar, vele ya Claro, y le sacas Claro, pero si es blanco en Miami te dura dos lavadas ¿Cuánto está? 25 dólares tu entradita para ir a ver una linda película 25 Y ha subido, porque antes de la pandemia Y es que todos estos cambios han venido después de la pandemia Costaba 17 dólares 50 la entrada regular y los martes era la mitad de precio Siempre me preguntan, Henry, ¿es en inglés o en español? Es todo en inglés Claro, o sea, acá... Ah, pero estamos en Miami, amigos Acá en Miami existen algunos cines en donde hay funciones en español O con subtítulos en español Hay uno en Downtown Sé que hay un cine en Downtown que tiene subtítulos en español Ciertas funciones, no todas Pero es bueno saber ¿Precio parecido? Sí, muy parecido O sea, 25 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares Ya estás acá dentro de uno de esos Exacto ¿Cuánto cuesta cada canchita? La cotufa, las palomitas, no sé, nada El combo de gaseosa o soda con palomitas o popcorn, canchita, como ustedes le quieran llamar Cuesta entre 15 y 16 dólares Grande ¿Cancha grande? Para dos Sí, para dos Cancha grande o soda grande Los primeros 20 dólares Son tres combos completos de sándwich con papas fritas y soda Digamos, soda, limonada Es lo mismo Salió en total 28,56 Un almuerzo para tres personas Casi igual que el desayuno Casi igual que el desayuno Un promedio de 10 dólares por persona Pero aquí es más contundente Claro, porque no es desayuno Es un almuerzo Pero es comida rápida Exacto Pero igual Muy buena calidad Y de buena calidad 7,5 cada uno Así Bueno 8 8 cada uno Sí, hay mucho 8, un poquito más Más pelita Ni cerca Valísimo ¿Cuántos somos? 9,50 9,50 ¿Sabes? Hermoso Que iba caribeño Así se viene en Miami Vengan a Miami Me dijeron Con tu chaqueta Ahí está Estamos hablando del sueldo mínimo Tienes que invertir en tu paraguas Importante Y tus botas de lluvia Infaltable Paraguas en Walva Están un dólar Sí, pues Tienes dólar ahí también Sí Esto sí Crest 2,29 Claro, ¿no? Claro, sí Es caro La pasta dental Que verse los dientes Es caro Vamos a ir al dentista también Es caro Bueno, mejor el lado de los dientes Es más caro Es más caro Mejor el lado de los dientes ¿En estas farmacias Te que venden cigarros? No, no, no No, pero ¿venden? ¿Venden? Sí, sí, venden Eso es lo loco De Estados Unidos Que en las farmacias Venden cigarros Eso se ve impensado en Perú Es una contradicción Claro, sí Es que no es una farmacia Es una bodega Es una bodega, ¿no? Pero es una especie de mini Market Mini market Pero fuera dice farmacia No es cierto Wall Street Claro, porque Wall Street Se bien empezaron Oficialmente como farmacias Pero después han ido mutando Con el transcurso de los años Y se han vuelto Con unos mini markets Que tienen farmacia Claro Todavía venden de todo Pero ya no es Claro Le falta vender trochos El núcleo del negocio cambió Acá te venden Lo que te va colesterol Claro Y allá te venden la solución Mira, venden hasta alcohol Claro, miren El precio 18, 19 Bueno, un vino Que veíamos allá en Walmart Bueno, eso no es tan caro 2 por 18, ¿no? No, no es tan caro Pero ojo que aquí Solamente puedes comprarlo Hasta las 8 de la noche Después de las 8 No puedes comprar alcohol En la playa En la playa, ¿no es cierto? Yo creo que eso es para no competir Con los negocios Con los bares Bien Y no hay tanta variedad De licores tampoco, ¿no? Hay otra parte Que es Walgreens Liquors Claro, claro, claro ¿Y está al lado? Se pone la lluvia Pero viene el viento Sí, son caparó, ¿ah? Son caparó, chicos Pero bueno Bueno Se acabó el recorrido Miami es caro Yo creo que el que vive acá Pues gasta muchísimo menos Del que viene a visitar Lo que pasa es que Comparado a otras ciudades Como la que tú estás viniendo Que es Nueva York Que es carísima Sí No se ve tan caro Chicos Pues la Blue Combi Lo voy a dejar en la descripción Para que lo sigan El título también está Mi primo Que lo dejamos por ahí No sé dónde está Apareció, desapareció En el video Se perdió La verdad es que la lluvia Se lo tragó El viento está súper durísimo Mira Estamos a una cuerda de la playa Sí, la playa está allá Bueno, aquí está en la playa Ahorita no creo Pero bueno El que está en la playa El que está en la playa El día de hoy Lo lamento por ti Pero tus ahorros Sufrieron hoy día Esperemos que mejore el clima Vamos a seguir Por acá por Florida Chicos Así que nada Abrazos y todo Síganlos a los chicos Nos vemos Denle su me gusta Compartan Chao Chau ¡Gracias!